¿Qué tal? Bienvenidos a este video. Hoy te enseño cómo pintar un Narciso en color rosa. Aquí yo ya pinté el fondo en color ocre oro y el Narciso lo vamos a pintar con rosa bebé. Este es nuestro color de base. Para la sombra vamos a ocupar el color pink y vamos a ir separando los pétalos. En la base de cada pétalo vamos a poner sombra. Dividimos pétalos y pasamos el pincel de lado a lado o hacemos pequeños círculos para difuminar. Si tu pincel se satura de pintura, ve limpiando y sigues haciendo círculos para que cada pétalo se vaya difuminando. Tenemos por aquí un doblez, así que también vamos a poner sombra en color pink y nuevamente difuminamos esta línea que acabamos de aplicar. Aquí hay otro doblez, así que también vamos a poner nuestra sombra en color pink. Vamos a trabajar cada pétalo como si fuera una hoja, así que marcamos el centro y el color lo arrastramos hacia la orilla. En nuestra orilla contraria vamos a poner nuevamente esta sombra y ahora llevamos el color hacia el centro. Esto va a hacer que nos marque algunas nervaduras en nuestros pétalos de este narciso en color rosa. Clicamos el centro, jalamos hacia la orilla, orilla contraria y nos vamos hacia el centro. Para intensificar estos pétalos vamos a ocupar el color púrpura. Esto en el inicio de cada uno de los pétalos. Traigo mucha pintura, así que voy a limpiar con un trapito y jalamos el color. En esta esquinita nuevamente voy a poner el color púrpura. Vuelvo a limpiar para poder trabajar este color y poder desvanecer. Así en el inicio de estos pétalos es donde voy a ir poniendo este color para profundizar. Con la profundidad que le damos a estos narcisos va a ir quedando muy lindo el trabajo. Ahora vamos a iluminar. En el centro del pétalo de los narcisos vamos a poner el color blanco, jalamos hacia la orilla este color y este color tendría que ir en la orilla contraria. Aquí lo que tenemos es el doblez, así que remarcamos este doblez con blanco y aquí en medio nada más vamos a marcar algunas líneas de blanco. y con esta luz el doblez queda todavía más definido. Hacemos lo mismo en el pétalo de abajo, marcamos el centro, jalamos la pintura, remarco el doblez que tenemos aquí, este es pequeñito, pero también hay que remarcarlo. y nuevamente pongo algunas líneas en el centro del pétalo del narciso. Limpio mi pincel y vuelvo a pasar para suavizar estas líneas. Así es como vamos a trabajar los pétalos del narciso. El pétalo del centro lo vamos a dejar al final, así que pintamos estos tres pétalos aplicando el color rosa bebé como base. Pintamos la división del pétalo que tenemos en el centro con el color pink. Con este mismo color de sombra vamos a ir dividiendo los pétalos. Poco a poco vamos a ir desvaneciendo, recuerda ir limpiando el pincel para no saturar de pintura. Si este video te está gustando, regálame un like y déjame un comentario. ¿En qué color te gustaría que pintáramos más narcisos? A mí me gustó este en color rosa, pero hay narcisos de muchos colores. Déjame en tu comentario de qué color te gustaría. Recuerda remarcar muy bien el doblez de los pétalos. Este también lleva sombra en color pink y lo difuminamos. Marcamos nuestras líneas del centro, arrastramos el color hacia la orilla y con púrpura profundizamos. Esto en el inicio de cada uno de los pétalos. Iluminamos con blanco y el color lo llevamos hacia la orilla y remarcamos nuevamente el doblez con blanco. El pétalo del centro lo vamos a pintar con el color pink. Este va a quedar más oscuro que los pétalos que acabamos de pintar. Aquí mi sombra va a ser el color púrpura. Aplicamos una línea en el centro y llevamos el color hacia la orilla abriendo hacia los lados. De la orilla hacia el centro vamos a poner algunas sombras que vayan hacia la parte central del pétalo. En esta parte vamos a hacer una división y esta la marcamos con el color púrpura. Jalamos el color hacia abajo pero me voy a ir más hacia este lado. Este lado es el que va a quedar más oscuro. Ahora vamos a iluminar el otro lado y para esto voy a ocupar el color rosa bebé. En la división que hicimos aquí en medio vamos a poner también pegado a la sombra el color rosa bebé y el color lo llevamos hacia abajo y le vamos dando movimiento hacia los lados. En las orillas también ponemos rosa bebé y de esta manera vamos iluminando el pétalo central de nuestro narciso rosa. Recuerda, la luz es rosa bebé. Pintamos en la orilla y arrastramos hacia el centro. Voy a remarcar un poco más esta parte porque quiero que se vea con más luz y estoy aplicando más rosa bebé. Desvanezco y vamos a poner también un poco de blanco para iluminar más y resaltar algunas zonas. Por ejemplo, aquí en el centro en algunos espacios de la orilla no en todo y vamos a ir respetando la misma dirección. Nos vamos de la orilla hacia el centro. Aquí vamos a poner un poco de blanco y desvanecemos para que se vaya perdiendo con nuestro color rosa que habíamos puesto al inicio. Ocuparemos el color amarillo canario y con un pincel redondo vamos a dibujar el centro de nuestro narciso. Voy a ir dibujando algunas líneas pero van del centro del pétalo del narciso hacia arriba y se van cerrando. Arriba vamos a pintar algunos puntitos en color amarillo canario y con blanco vamos a iluminar un poco estas líneas que pusimos al principio y también pondremos algunos puntos blancos. Con un poco de cerámica ponemos algunos puntos en el centro y también en las líneas para dar algunas sombras. Y así ya queda listo este narciso. Y en la descripción del video te dejo todos los colores que fui usando para que pintes fondo, hojas y los narcisos en color rosa. Así es como queda este diseño ya terminado. Si quieres este diseño sígueme en mi página de Facebook Pintando con Lidia Pérez y ahí te dejo el diseño para que lo puedas descargar. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Recuerda que si te gustó regálame un like y suscríbete al canal. Comparte y déjame un comentario. Nos vemos muy pronto en otro video. ¿Ok? Gracias.